¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy TheWiz y hoy te traigo las noticias de Crash Team Racing Nitro Fuel. Se acaba de revelar la temporada número 8 y antes de pasar con la temporada número 8, déjenme agradecerle a la capitán de que me acaba de pasar toda esta información y sin él, no hubiera hecho este video, así que ¡vamos para allá! BTM, nuestro filtrador favorito de todo el contenido de Crash Team Racing Nitro Fuel, acaba de revelar la season número 8 y la pista por nombre se llama TC08-Toxic, así tiene por defecto el nombre, no sabemos si va a cambiar, puede que en el futuro vaya a cambiar el nombre, pero por defecto tiene ese codename de momento. Siguientemente de eso, perdón, seguidamente de eso, tenemos a un conductor que por nombre tiene Driver Joe, se llama Joe, no sé si, ah, no sé si falta un personaje de Crash Team Racing, uno de los personajes de Crash Team Racing, faltan bastantes, la verdad faltan algunos, faltan unos pocos más que incluir, pero van a meter a este corredor, no sé cómo se va a lucir, nada, todavía no se sabe nada, y bueno, vamos a pasar con los stickers, los stickers sí los tenemos aquí y los acaban de filtrar, que más que nada es una hamburguesa espacial, una pizza, el emblema de Colacol, el emblema del emperador Velo, un pollo espacial y el emperador de Velo Esparta, también otros dos, que no sé cómo decirlos estos dos iconos, pero aquí están, se los dejo como quieran todos en pantalla, aquí, uno, dos, tres, pum, ahí están todos los iconos, bueno, más bien dicho, todos los stickers que se van a incluir en esta Grand Prix número 8. Seguidamente de eso, tenemos otro conductor que se llama Driver Who I Am, que fue removido el nombre y ahora se llama Driver Who Could Be, o sea, el corredor que pudo ser, fue añadido, esto quiere decir que vamos a tener dos corredores más nuevos, pero aún no sabemos cómo van a lucir estos corredores. Y bueno chicos, vamos a pasar también a lo interesante que son las skins legendarias para la Season 8, que viene diciendo Ami para Ami, Isabela, Liz, Megumi y Tauna, o sea, toda la Nitro Squad, bueno, toda la Nitro Squad de las chicas, chicas, de las chicas, de las chicas. Seguidamente de eso, tenemos al King Chicken, o sea, el pollo, el rey pollo, Koalakon, Bryon, Spyro y Driver Who, oh my god, una skin para Koalakon nueva, excelente. Y seguidamente de eso, vamos a pasar con los carros de la Grand Prix número 8, que es del Kart BLEO, creo que lo pronuncié bien, seguidamente de eso, Kart GRN y Kart MTA, tienen por nombre estos carros de la siguiente Grand Prix, y hay otro más, otro carro más que se va a generar, que es X Infinity o X Infinity Blitz, que este viene siendo el carro icónico de los, de juegos deportivos, de los autos de carreras, se podría decir de la Fórmula 1, esto está muy interesante y también está revelado cómo va a ser este carro dentro del juego, y aquí se los tengo a la mano, ahí está el carro jugoso de la Fórmula 1, o sea, imagínense estar con ese carro en Crash Team Racing Nitro Fuel con su Sacrify Blue a cada ratito a tope, o sea, es espectacular. Y bueno chicos, aquí es donde cerramos todo esto, todo esto es lo que se ha filtrado de momento de la Grand Prix número 8. Ah, y antes de cerrar el video, déjenme agradecerles a los miembros del canal, que gracias a ustedes, el canal está subiendo poquito, poco a poco, y sobre todo gracias por su apoyo. Y próximamente tenemos un concurso, bueno, se podría decir, tenemos una dinámica, en la cual ustedes se podrán llevar un juego de Dragon Ball Z Kakarot totalmente gratis a su casa, pero luego será ese video para la dinámica. Y bueno chicos, yo he sido TheWins, un saludo a todos, nos vemos después, ¡Adiós! Y que Dios me los bendiga, ¡Bye, bye!